Porque yo me quedé parado en la línea porque sale el número 7 de ellos y me grita el gol a mí entonces voy caminando acercándole acercándome y le digo, me viniste a quitar el gol a mí, sos un maleducado sos un maleducado porque yo no he falto el respeto a nadie tal vez a lo mejor este chico no sabe ni quién carajo soy y si jugué algún día a la pelota pero eso no pasa por ahí, pasa por el respeto el respeto que hoy muchos de los chicos lamentablemente a nivel social ya no tienen más y no, lo que pasó con Facundo, con el técnico de ellos fue todo favorable, vino a pedirme disculpas me dijo que era un loquito de la cabeza, repito lo mismo el técnico de ellos, me dijo, es un loquito de la cabeza todos los partidos hace algo raro, estamos cansados de hablarle le digo, está todo bien, yo no iba a permitir que me falte el respeto ahí terminó todo, se pegó la vuelta a Facundo y de repente viene el árbitro y me dice que me tengo que ir entonces le digo, que me tengo que ir, ¿por qué? entonces me dice, porque me informaron le digo, ¿quién te informó? ¿el Iña? ¿o el cuarto árbitro? me dice, no, me informaron, le digo, bueno, vení le pregunto a la Iña, ¿vos le informaste que me tengo que ir? ¿por qué? ¿qué dice? no, no, yo no dije nada voy al cuarto árbitro y le digo al cuarto árbitro ¿vos me informaste que me tengo que ir? sí, sí, andate, bueno, decime por qué decime por qué, porque si vos me das un por qué yo lo acepto, se terminó más allá que no esté de acuerdo se vuelve a sumar el árbitro el entrenador del equipo rival y habla con el árbitro y le dice, mirá que Fernando no hizo nada no dijo nada, no hizo nada nosotros estábamos hablando pero no estábamos ni discutiendo ni nada entonces le digo al árbitro, volvé atrás porque te lo está diciendo él y el cuarto árbitro no sabe qué decirte cuál es el por qué obviamente, como mandan ellos más allá de que puedan ser muy malos como son, en este caso puntual mandan ellos y, a ver en definitiva no modifica demasiado que yo me haya ido porque ya no quedaba nada de partido lo que sí modificó y lo que sí está muy mal lo que pasó dentro de la cancha gracias por ver el video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video